El coordinador del Instituto de Protección Civil del Estado, Mauro Winsing Negrín, recorrió junto a la alcaldesa de Teapa, Alma Espadas, las zonas afectadas por las intensas lluvias que generó el paso del Frente Frío 10. El funcionario estatal refrendó su colaboración con acciones inmediatas de apoyo a la población que sufrió anegaciones para que retornen lo antes posible a la normalidad. En estas tareas, en la que prevalece una estrecha coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, colabora personal del Ejército Mexicano en tareas de limpieza en comunidades afectadas. En los trabajos de atención también participaron la Unidad Municipal de Protección Civil de Teapa y elementos del Centro Regional Sierra del Instituto. Noticias TVT.